En esta ocasión visitaremos el Parque de la Muralla. El Parque de la Muralla es un parque público ubicado en el distrito de Cercaso en la ciudad de Lima en el Perú. El Parque de la Muralla está ubicado en el cruce de las avenidas Amazonas con Abancay en el Cercado de Lima. El Parque de la Muralla cuenta con más de 25.000 metros cuadrados de extensión. El Parque de la Muralla fue inaugurado durante la primera gestión del alcalde Luis Castañeda Lozio, luego de descubrirse vestigios de la antigua Muralla de Lima cuando se efectuaban diversos trabajos de recuperación en la ribera del río Rima. El Parque de la Muralla cuenta con diversos atractivos para grandes y chicos, entre los cuales destaca un aviario, una minigranja, la biblioteca infantil, un museo, un gimnasio municipal y diversas áreas de juegos para los niños, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Parque de la Muralla en sus instalaciones cuenta con más de 300 metros cuadrados de jardines verticales instalados por la Municipalidad de Lima, siendo un gran atractivo para sus visitantes. La Muralla de Lima fue una fortificación constituida principalmente por muros y bastiones, cuya finalidad fue defender la Ciudad de los Reyes de los posibles ataques del exterior, la cual estuvo ubicada en el tramo de las actuales avenidas Alfonso Garpe, Paseo Colón, Grau y a la margen izquierda del río Rima. Actualmente, el tramo de la Muralla, que aún se conserva en el Parque de la Muralla, es una de las atracciones turísticas más importantes del Centro Histórico de Lima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Parque de la Muralla es un destino fijo para todos los visitantes que quieran conocer los diversos atractivos del Centro Histórico de Lima. El Parque de la Muralla cuenta con diversos atractivos, diversas instalaciones y ambientes donde se puede caminar, practicar ciclismo y realizar algún tipo de deporte. A unos metros del Parque de la Muralla se encuentra ubicada la estación Desamparado del Ferrocarril Central del Perú, por lo cual es probable que durante nuestro paseo por las instalaciones del parque también podamos observar el paso de dicho tren. Desde el Parque de la Muralla, también se puede obtener una vista pandámica del río de la Muralla. No rima y también se puede apreciar a lo lejos el Cerro San Cristóbal. Si te encuentras en la ciudad de Lima, no dejes de visitar este histórico parque. Te invito a suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios.